En una ocasión te escuché decir que el secreto de crecimiento está en tomar más decisiones acertadas que equivocadas. Y para conseguirlo la gestión económica inteligente es fundamental. Resume la segunda clave de la gestión económica inteligente. Pues la segunda clave consiste en tener un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es levantar la cabeza del día a día y empezar a mirar dónde quiero ir, en un momento que no hay presión. Antes de la ejecución. Miro dónde quiero ir, lo comparto con el equipo, juntos consensuamos y cuantificamos esas cifras, las hacemos comparables con la realidad y durante la ejecución vamos analizando cómo vamos comparado con cómo queríamos ir. Lo que se llama el análisis de desviaciones. Y eso nos permite cada cuatro semanas saber qué acciones tenemos que tomar para corregir aquello que no está funcionando. En nuestro canal de YouTube tendrás el resto de claves.